Hola amigos, bienvenidos a WhiskyBubú, canal de whisky y mucho más, bastante más y retomamos el ritmo de publicaciones de vídeos en el canal WhiskyBubú el orden que he seguido hoy, hace un ratito he acabado de hacer el vídeo del moscat del de Setúbal aunque bueno, esto es el acceso como es libre y es totalmente aleatorio cada uno pica el vídeo que le interesa o cuando le interesa o no hay ningún orden evidentemente preestablecido pero bueno, os lo comento porque acabo de terminar el vídeo del moscat del de Setúbal y bueno, voy a seguir con la dinámica y voy a hacer un vídeo en este caso de whisky en este caso de un whisky mexicano, el Abasolo Abasolo porque esto es un apellido vasco esto es, tiene un origen, bueno, como os decía, probar un whisky mexicano que le tengo ganas es un whisky que compré en vino y compañía un día que estuve hace unas semanas allí en Conales y estuvimos comentando que sería interesante hacer el vídeo de Cata y tengo ganas porque además lo voy a hacer totalmente como hago muchos o la gran mayoría muchas veces es a ciegas, hay algunos que ya he probado pero los que no he probado es, me gusta ver, analizar mi propia reacción a ver cómo respondo ante un whisky que no conozco y este va a ser uno de, es un ejemplo paradigmático no conozco nada de whisky mexicano por lo tanto este va a ser un hecho extraordinario remaborando a García Morente pero bueno, vamos a ver qué tal y como os decía, Abasolo ¿cómo se diría? sí, Abasolo es un apellido vasco tiene es un que indica bueno, más que un topónimo indica una cosa natural Aba significa rama en vasco rama delgada Aba solo según el euskera o se puede traducir como entrada al bosque o cavidad, concavidad o persona que vive en la entrada de un bosque bueno, es muy evocador el nombre y bueno, muchos vascos evidentemente fueron estuvieron en México acabaron en México por el pasado español cuando era Nueva España pero también en tiempos más recientes durante el siglo XX con los exilios en fin con todo lo que pasó después de la guerra civil pero bueno, incluso antes esa migración también de parte económica no solamente política de españoles que fueron a a México y muchos vascos acabaron allí por lo tanto no sé si si eso tiene algo que ver pero bueno siguiendo con lo de Aba solo hay un escritor que recomiendo que es José Javier Aba solo ya fallecido recientemente tristemente un autor de novela negra de ucronías un tipo un escritor y unas novelas muy recomendables que además fue precisamente premio de novela negra en Gijón el premio Hamet haciendo alusión a Daxiel Hamet o sea quien más vamos relaciones con el whisky también directa o indirectamente tiene tiene este apellido aunque sea a través del bueno de José Javier Aba solo y bueno nada pues vamos a vamos a ver que nos encontramos con este whisky abrigo no sé nada sé que utilizan una es de maíz utilizan la base es el maíz utilizan una técnica muy muy antigua que viene de tiempos prehispánicos que es la nistalización nistalización que es como procesaban esta gente para hacer procesaban el maíz con el agua lo cocían ya para hacer las tortitas y tener ese ese recurso alimenticio como base de su de su dieta pero claro al utilizar el agua y el maíz solamente pues había problemas de conservación entonces ya desde tiempos prehispánicos vieron que añadiendo la ceniza de la leña que eso aportaba óxido de sodio o luego posteriormente añadiendo cal y calviva con el óxido de calcio vieron que había que mejoraba que mejoraba en cuanto a conservación pero también en cuanto a propiedades mejoraban las propiedades del maíz porque cambiaban y esos aportes minerales lo hacían le daban unas características mucho más más nutritivas entonces bueno esta gente utiliza sigue esa tradición y la mantiene por lo tanto es un whisky como muchas veces vemos en los whisky escoceses o irlandeses que están muy apegados a la tradición en este caso el Abásolo también también lo hace y además es una tradición bastante milenaria cuatrimilenaria ellos hablan de 200 generaciones antes que ellos haciendo este tipo de procesos y bueno qué más os puedo decir porque claro al no conocer nada me he tenido que estar informando un poquito pero bueno que es información que podéis obtener cualquiera en cualquier página web o en la propia página web de la destilería es una destilería que está situado en en Jilotepec Jilotepec quiero recordar que lo pone aquí Jilotepec en el estado de México en Abasolo que es una destilería yo creo que la más alta del mundo creo que está a 2400 metros de altitud y eso tiene que influir en los procesos de la maduración a buen seguro qué más podemos decir que es lo que os decía que utilizan el maíz y la técnica ancestral como dicen ellos utilizan una variedad de maíz que se llama cacahuacintle disculpadme los que sean de México si alguien me ve de México si no lo produzco no lo pronuncio bien y bueno lo de las generaciones los 4000 años es un whisky de 43 grados 86 prof en el caso de esta de esta gradación si seguiéramos el el sistema americano 86 o 43 grados son 70 centilitros whisky de maíz nistamalizet 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 que es el método este que os decía de añadirle cal en este caso o le añadían la leña de la ceniza de la leña porque bueno cogen el proceso sería cogen el maíz la variedad esta de cacahuacintle se cuece con agua y se pone a reposar se pone a reposar con esa solución alcalina de cal viva ¿no? y las pieles del grano se empiezan a separar empiezan también a aportar aminoácidos más los minerales que aporta la solución alcalina la cal entonces al separarse también las pieles y aportar esos aminoácidos bueno pues enriquecen lo que es el maíz luego se limpian los granos con evidentemente con agua creo que con agua pues sí porque luego se secan al vapor o sea no será una limpieza en seco será una limpieza con humedad se secan al vapor y se tuestan durante cuatro horas los granos de maíz se muelen se trituran se obtiene una harina muy muy fina y entonces con esa masa es la que se utiliza para para luego ya llevarlo al proceso de destilación se destila dos veces en alambiques de cobre y luego se madura en barricas de roble americano he estado mirando y no he visto el tiempo de maduración no sé de cuánto es porque he estado mirando y la verdad que no no lo he podido ver pero bueno supongo que será unos unos tres bueno iba a decir unos tres años no lo sé no lo sé es hablar por hablar por lo tanto antes de decir algo que sea inapropiado vamos a a seguir ya con lo que ya conozco que es hacer una cata porque evidentemente hablar de algo que que no estoy seguro es mejor no os he dicho en principio lo que lo que he podido enterarme pero bueno que como os decía es algo que podéis acceder en en su página web o en o en gente gente que haya hecho catas de de este whisky seguro que que complementan y aportan y mejoran lo que lo que yo haya podido decir pero bueno vamos a a probar este avásolo una botella por cierto muy bonita cuadrada con con una textura rugosa en todas sus paredes con con el nombre en relieve en los laterales una botella muy muy llamativa tapón de de corcho vale ahora sale bien corcho bueno es madera lo que hay y si corcho evidentemente no utilizará colorante no utilizará colorante siguiendo un poco la la estela de la legislación que hay en Estados Unidos con el bourbon y que no está permitido el uso de del colorante y como supongo que estos wikis están también muy enfocados al mercado americano pues no 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 lo tendrán como vemos es un color muy clarito casi parece un verdejo un vino blanco un oro pero muy pálido pálido casi parece bueno yo creo que el maíz es el el color del o del trigo es más es sería más oscuro muy clarito muy clarito tiene una corona bueno finita y con unas gotas que bajan una velocidad media no bajan ni muy rápida ni muy lentas bueno vamos a ver en nariz que nos encontramos se ve bien ¿no? hay una una nota en nariz de tostado hay un tostado ahí un dulce de miel el maíz evidentemente no se nota no se nota presencia de alcohol en nariz a pesar de esos 43 grados es como os decía pues eso dulce con mucha presencia de maíz ese tostado hay un tostado ahí que que es muy agradable sí a ver una especie como de té té amargo no tiene una nariz es muy 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 exultante muy llamativa es muy tenue muy finita muy pero pero sobre todo destacan las las notas más dulces el maíz evidentemente y bueno es una nariz muy muy agradable muy muy agradable curioso me viene ha venido un poquito primero ha venido unos olores como a cuero y luego la la vainilla curioso ha ido evolucionando en nariz cuando ha pasado unos segundos pues vamos a ver que nos encontramos en en boca salud amigos todas esas notas que estaban en nariz asomando tímidamente en boca se han multiplicado pero están todas esas y y una presencia muy sugerente del alcohol esos cuarenta grados si se hacen presentes pero de una manera muy armónica que que enseguida se equilibra con con las notas dulces el maíz le venía ese tostado que os decía está también ahí está muy rico definitivamente definitivamente en boca en boca gana más que en nariz en nariz pero bueno es como como de menos a más es como que te te sugiere lo que te vas a encontrar y al final te lo encuentras y potenciado bueno es un whisky muy interesante bueno como es nuevo le voy a añadir un poquito de agua a ver que nos encontramos con agua el color es como si fuera un vino blanco con el agua esa nota tostada está más escondida en nariz el maíz sigue estando muy presente y el cuero el olor como a tabaco creo que este whisky le iría bien a algún puro el Jaime podría tomar nota para algún maridaje con este whisky me parece me parece un whisky muy interesante con el agua en nariz sigue manteniendo esas notas bajas de 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 presencia no pero vamos a ver en boca con el agua mucho más rico con esas dos o tres gotitas de agua porque se ha quitado un poco esa esa potencia que aportaba desbocada el el alcohol al principio lo hace mucho más mucho más amable más dulce más especiado tiene un final no tiene un final largo tiene un final digamos más bien corto que se se va rápido es un whisky que entra muy bien y que puede tener cierto peligro por lo bien que entra bueno pues nos encontramos con un nuevo whisky hemos probado en whisky bubu un whisky de México y es un whisky que os recomiendo que si tenéis la oportunidad de poder probar probarlo para para ir ampliando también el el abanico y la carta de el catálogo de de whisky probados y y la verdad que que bueno se están haciendo cosas muy interesantes relativas al mundo del whisky en todo el mundo y y bueno habla también mucho del interés y de la pasión que que despierta el mundo del whisky y no es ajeno ninguna ninguna latitud ninguna latitud y y bueno pues como decía un whisky muy recomendable Alex si si lo vuelves a tener en en la tienda de vino y compañía si alguien te pregunta te lo puedes recomendar sin ningún sin ningún genero de dudas pues nada amigos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo gracias adiós ¿qué todo lo que nos vemos en el siguiente vídeo